Ahorita ando en el Walmart Voy a comprar unas cosillas Se ve que hay bastante gente porque ni carritos hay Vamos a comprar unas coches Aquí hice Para la casa Para puretar Y lo que yo no tengo que acordarte Y me he acostumado Yo tengo que comer Solo tengo otro pedacillo Esto es lo que tengo pensado comprar para comer A ver si hay Si ven ese de ahí Es una ensalada de brócoli Esta muy rica Esta buena Pero no hay nada atendiendo Como la voy a agarrar Quien sabe No hay gente atendiendo Ya